No se tolerará impunidad en el femicidio de Irma Lidia. Influencias son parte del pasado. Fiscal Godoy. A ver si es cierto, fiscal. Ojalá. La fiscal capitalina aseguró que se buscará la justicia para las víctimas de femicidios, sin importar la relevancia política, económica o social de las personas relacionadas con estos delitos. Esa forma selectiva de procurar y administrar justicia es parte de un pasado que no regresará, dijo en referencia al caso del femicidio de la cantante Irma Lidia, el pasado jueves en el restaurante Suntory de la Ciudad de México, presumiblemente a manos de su esposo de 79 años. Unos meses en los que se olvida y desaparece de los medios. Recuerden que todos los días oíamos de Devani y ahora no supimos ni qué va el asunto. Posiblemente al rato le dará una leve tose y se lo llevarán al hospital Los Ángeles de Pedregal y por ser una persona de la tercera edad cubrirá su cuota delictiva en casa. Hasta el momento no sabemos nada del caso. Ya Irma Lidia había denunciado al supuesto imputado por violencia doméstica y que pasó absolutamente nada. Una persona maltratada y vigilada por un hombre que actuaba como mafioso prepotente. El sábado se realizó el servicio funerario en la Ciudad de México durante este fin de semana. También la familia del artista se pronunció a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de Irma Lidia. Por el momento no existirá ninguna declaración. No hemos nombrado ningún portavoz, abogado o representante. Y pide comprensión para este difícil momento. Jesús Hernández Alcocer, el esposo y presunto asesino de la cantante, fue procesado por el delito de feminicidio y enviado a prisión preventiva junto a uno de sus escoltas. También acusado por su posible participación en el crimen. Un tercer hombre es buscado por las autoridades. El detenido se declaró inocente durante la audiencia de cumplimiento de orden y aprehensión. ¿Por cuánto tiempo? Ya veremos. Tras el asesinato, algunos testimonios han revelado el comportamiento polémico e inusual del hombre, al que algunos apodaban el tirantes, por su vestimenta similar a la de los gángster de la década de 1920 y por portar armas, gracias a una licencia obtenida por sus contactos con las Fuerzas Armadas mismas que mostraban ante la menor provocación o confrontación de algún interlocutor. La insólita justificación del presunto feminicida de la cantante Irma Lidia dice que él no la mató. ¡Atención! ¡Gracias!